Sobre las 8 de la mañana del día 6 de enero, cuando la ambulancia del Hospital José Cayetano Vázquez de Puerto Boyacá se dirigía hacia la ciudad de Medellín, al vehículo se le explotó una de las llantas y terminó contra un barranco. El aparatoso accidente se presentó en cercanías del municipio de San Luis, en el oriente antioqueño. Dentro del vehículo se desplazaba un menor de edad que había sido remitido de urgencia a un centro asistencial de mayor nivel en la capital antioqueña, además de la mamá del menor, una médico rural, un enfermero y el chofer, quien gracias a su pericia logró sortear la explosión de la llanta y estrelló la ambulancia contra un barranco, evitando una tragedia mayor. Se logró establecer una denuncia anónima en donde aseguran que el gerente del centro asistencial era conocedor del mal estado de las llantas de la ambulancia y no había corregido a tiempo esta falla, exponiendo la vida de sus dirigidos y de los pacientes.